... La escuela número 3 es sede en este momento de un importante acontecimiento que congrega a la dirección de la escuela, a los docentes, por supuesto a los alumnos, pero también están representantes del cuerpo inspectivo departamental y un representante de Inca que viene a hacer entrega de un premio importante obtenido por los niños de esta escuela. Vamos a comenzar por pedirle a Capia, la maestra directora, que nos presente, quienes nos acompañan en este momento. Bueno, tengo el placer de presentarles al señor representante de Inca, la maestra coordinadora, orientadora, Elia Aires, el maestro inspector de zona de la escuela, Luis Zun, la inspectora de zona, Ana María, y el inspector de zona, Silvio Cabrera. Bien, comencemos por el representante de Inca, al cual suponemos que le da satisfacción venir a un centro docente una vez más a entregar un premio tan importante. No, la verdad que para Pinturas Inca es un orgullo el poder estar acá en Tranqueras, ya que estos niños han sido los mejores en el departamento de Rivera, y bueno, el trabajo realizado por ellos este año ha sido brillante, que va a engalanar el almanaque de Inca que año a año sale con los trabajos de este concurso. ¿El premio en realidad en qué consiste? El premio consiste para los niños en un viaje que ya hicieron efectivo, en que se les llevó a Montevideo, Punta del Este, Piriápolis, hicieron un recorrido amplio, conocieron nuestra planta, recibieron regalos para ellos, y a la escuela estos niños le han otorgado 500 litros de pintura, lo que va a permitir la lavada de cara de la institución. Maestra Anely, no sé si recuerda puntualmente el nombre de los niños en este momento, de los que obtuvieron el premio. Sí, algunos sí, por ejemplo, Pablo Núñez, Zuli Lemos, la otra chiquilina, Susana Corrales, Luis Alberto Leites, Wilson Rodríguez, Ramiro Rodríguez, y el otro chiquilina, Santiago, el apellido, Pereira, Santiago Pereira. Aparte de su orientación, maestra, y el trabajo de los propios niños, ¿recibieron algún tipo de ayuda exterior? Bueno, algunos padres colaboraron, la maestra Mirna también, y padre de alumnos de la escuela. Inspector, usted hoy es testigo de un hecho importante para la escuela 3, una vez más, una escuela de tranqueras, destacándose en algún sentido, en este caso, en el concurso Inca. Sí, estamos muy orgullosos de la labor de todo el cuerpo docente, hoy los estamos acompañando acá, en esta entrega de premios que hace la empresa Inca, mañana los vamos a acompañar en Minas de Corrales, ya que se van a jugar las finales departamentales de fútbol, y ellos fueron los ganadores a nivel local, y entonces estoy muy contento de ser el inspector de esta escuela. Para ustedes también seguramente será una oportunidad más de encontrarse con los niños y recrearse un poco con toda esta fiesta que se vive hoy en la escuela 3. Bueno, es una enorme satisfacción acompañar al colega acá, a Luisún, y a los docentes, a los niños, al representante de Inca, porque sin ninguna duda ha sido un triunfo de parte de los niños en forma maravillosa. Inspector Silvio, si usted me permite, vamos a salir un poquito del ámbito de esta nota en particular, para hablar algo de la inscripción de preescolares que se registró en los últimos días, sabemos que fue más que aceptable el número de preescolares registrados. Sí, en realidad fue. Este año, con la prescripción realizada ahora recientemente, superó los números que teníamos durante el 97. Han superado, y acá en la zona de Tranqueras, la escuela 124 ha realizado una preinscripción de alrededor de 40 muchachos, de 40 chiquitos en 4 años, lo que amerita la solicitud de un cargo de 4 años para la 124. En el jardín de infantes, en la escuela 92 y en la escuela 3, también los números han sido muy buenos, muy buenos, en la inscripción, cantidades que superan los actuales, ¿verdad? Por lo que estamos muy conformes con la labor realizada por la escuela, por los maestros y por los vecinos. Se catalogaba la tarea como preinscripción, eso quiere decir que va a haber una tarea posterior. Claro, se llama Codicen, la denomina preinscripción, porque ahora cada niño lleva una planilla, las que ya enviamos a Montevideo o a Codicen, para ser estudiadas y para ver la adjudicación de a qué centro docente corresponde. Porque los padres en la preinscripción hacen la solicitud, dan la preferencia por el jardín o por la escuela, y después se los va a distribuir, realizar la distribución, porque hay que tener en cuenta primero hermanos en la escuela, hijos de madre o madre que trabaja, y una serie de ítems que se valoran para darles preferencia, ¿verdad? Bien, le vamos a agradecer nuevamente al representante de Pintura Zinca que esté con nosotros, y con él un poco cerramos la nota, reiterándoles la bienvenida a esta escuela y a nuestra población. Bueno, muchas gracias, y le reitero que estamos muy contentos de estar acá en Tranqueras, y, bueno, cumpliremos con el cometido que vinimos a hacer. Maestra, felicitaciones una vez más a las dos, a la escuela, a todos. Con usted cerramos agradeciéndoles por recibirnos y que el acto sea con el brillo que ustedes esperan. Bueno, la agradecida soy yo por tenerlos aquí, y esto para nosotros es un orgullo, de que Tranqueras vayan de siempre adelante, como es honra de ustedes. Los tranquerenses les gusta mucho, les encanta Tranqueras, ¿verdad? y luchan por esto y que sea siempre así. Gracias a todos.